Mi nombre es Brian, tengo 18 años, llevo en ese proceso de momo aproximadamente 9 años, más o menos es el aproximado, y momo me ha aportado muchas cosas a mi vida, tanto desde lo social, lo interpersonal, hasta lo artístico, que es el lugar donde me he formado como artista, y me ha enseñado bastantes cosas, el tacto social, no sé, también saber manejar un poco las situaciones en la calle, con las personas, en un ámbito interpersonal, y artísticamente me ha aportado demasiado, porque acá fue donde descubrí mi vocación como actor, quiero ser. ¡Gracias!